¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡KeyDrap! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana ¡Vamos al lío! Y empezamos con un clip de KennyS 0,0001 Reaction Time Que ha sido muy rap... Perdona Pero... KennyS, os digo una cosa Desde que estaba encheado, puede que esté en su mejor nivel Desde que estaba encheado, como digo Porque lo de la semana pasada y esta es una absoluta barbaridad Ahora vamos a ver un Ace con el AVP Estamos con la primera baja Segunda Le tiene cerquita Tercera de Nosecop Cuarta de Nosecop Le queda solo uno, le tiene ahí encerrado Muy top ese Ace Ahora vamos a ver un clip que dice Siete Bunny Hops Que han acabado en un Collateral Headshot Vamos a ver Vale, muy buenos Bunnies Las cosas como son ¡Tacata! Collateral Headshot con el Scout Sensacional Hoy, espontáneamente He descubierto un bus en vértigo Que nadie sabe en el mundo Vamos a ver Tengo curiosidad En plan, es un clip muy votado Así que tiene que ser verdad Porque tiene 4.300 votos ¿Estás diciendo que alguien le bustea ahí? ¿Verá el del fondo? Que si lo ve Si no No me jodas Yo tampoco lo he visto nunca Esto, mucho vértigo Ojito, eh Ojito Bueno, en fin Vamos a ver Un clip que me han pedido los moderadores Perdonar que corte Vale, vamos a ver la primera parte Vale Ok, primera baja con Dylan Ok ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué destrozo! Vale Y me han dicho que corta aquí Vale Que básicamente ha plantado la bomba Esta es la situación uno para uno Para cortaros Me parece que dan hasta 40 segundos de clip ¿Sabes? Y consigue acabar con él Sensacional En Faceit, eh Muy, muy top Seguimos, chicos y chicas JW Consigue atravesar todo el equipo defensor Y colarse por base No te creo No te creo A ver, JW flipando Diciendo ¿Qué es eso? Tengo el pasillo libre Me han invitado A irme a su... Una bomba de A Parece que va a acabar El drama es que tiene una Mac No sé cuántas bajas consigue, eh Si ha hecho seis dignitas y me muero ¿Va a pasar del de larga? Tiene uno en... Ah, va a acabar con estos dos, tío Qué top Qué top Qué top O sea Me imagino a Harzer diciendo ¿Qué mierda se acaba de pasar? ¿Por dónde ha entrado? Eh... Uno Versus tres Snowscope Entre un millón ¿Vale? Yo creo que se refiere a que Ha conseguido un uno Versus tres ¿What? ¿What? Yo flipo a veces con el AWP, tío En fin Vamos a ver un Acer Inferno Chicos y chicas Solo un enemigo visto ¿Vale? Se lleva una triple baja Y con la granada Se va a llevar otro dos, ¿no? Sensacional A ver La tienda del Play Donde había que hacerlo Es muy buena La mejor eco que vas a ver en tu vida ¿Cuáles son las posibilidades De que nos tienden ese smoke? Vale Están haciendo la de toda la vida De Astralis Pero ese smoke Les beneficia una barbaridad Ese smoke es terror, tío Y claro Aquí el drama Es que los terror Hacen su smoke Porque si fuera un smoke CT Estarían rayados Pero como ha sido un smoke Que ha tirado el propio equipo Nadie mira en la zona de barbacoa, tío Menudo ace Encima no ha muerto nadie Todos cogen armas ¡Guau! ¡Guau! Cuatro kills con un mando Como que con un mando Está jugando con un mando de consola el pibe este Y es global ¿Está haciendo eso con un mando? En fin, chicos y chicas Vamos a pasar a la segunda sección Porque... ¿What? Bueno, en fin James usa a Carrigan Vamos a ver Aquí lo tenemos Mata a Rain Que no a Carrigan Vamos a ver el susto que se ha metido Estas cosas siempre me molan a verlas, tío Eh... Cair Package en CSGO Es como... Paquete de ayuda liado, ¿no? Vamos a ver Va a tirar el AWP Que simplemente quiere que no lo cojan Y les va a caer a los CTs, ¿a que sí? Ahí lo tiene A este tío flipando y diciendo Bueno, pues... Eh... Bienvenido sea, ¿no? El AWP Seguimos Source 2 Incoming Vamos a ver a lo que se refiere ¿No tiene cabeza? ¿What? ¿No tiene cabeza? En fin Eh... Esto es lo que ocurre en B-Side de Mirage ¡No! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola el perro saltando! Como cuando estás saltando ahí para ver el apartamento ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Hostia, qué risa! ¡Uno versus cero! No te creo que vaya a perder una ronda versus cero Puede pasar De hecho, quiero que me digáis ahora mismo en comentarios ¿Alguna vez os ha pasado? Porque hay que reconocer Yo creo que alguna vez me habrá pasado al menos una, ¿no? Que fijaros Seguro que están cortas No sé qué Y el tío ya se los ha cargado En fin Cosas que pasan por no mirar arriba No sé cómo sentirme sobre esto Vamos a ver Vale Quiero coger el arma La coge Le acaba de acuchillar Y se va ¿Eso ha sido un aviso? ¡Qué puta locura de vídeo! En fin, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y os haya entretenido Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chau, chau!